¡Hey! ¿Qué pasa? Jonzi, sean bienvenidos a un nuevo video de la serie de palancas ¿Sí? Ustedes están notando que en este video están buscando gasas para ver que no está en promedio a lo mismo ¿Está haciendo gasas para...? Para observar bien Y bueno, aquí me acabo de dar cuenta que había un caballito ahí Hay peces de puta monstruosa Algo... ...antes Bueno, ¿Qué querías decirle chicos? ¡Ah, sí! Eh... ¿Se acuerdan? En el anterior episodio Llevamos aquí Ya nos falta... ...un gran paso ...es desactivar... ...de los dos pedidos... ...las mismas por el... ...que hace que, bueno, que todo es como funcione Eh... les quería decir chicos Uno más de esos dichosos generadores y podremos salir de este maldito sitio ¡Exacto! Si nos han visto la episodio anterior, se les recomiendo que lo vean Así entenderán como llegamos hasta aquí Y como en este momento estamos con todas estas personas Buen trabajo Un generador más y podremos salir de la puñetera sala de máquinas Lo que es inésito Es de que puedo guardar algunas cosas Esos... ...esos... 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 Creo que sí. Antes de que me destinaran a Anchorage, estudié criociencia. Esperábamos poder aplicarla a la medicina. Los compuestos que utilizábamos eran muy similares a este líquido criogénico. Creo que podré improvisar un par de armas a partir de él. Se me ocurre que podría fabricar criogranadas, criominas o algo por el estilo. Tendría que verlo. Dame una hora para que vea qué posibilidades hay y ya te digo lo que sea. Aún no, estoy en ello. ¿Para algún que os he pasado? Sí, aquí está. Si no me equivoco, creo que funcionarán bastante bien, pero mucho cuidado con los efectos secundarios. Vale, comenzamos por ahí. Algo obligado a hacer soldados. Y... Como lo ve, él es suciente. Está estudiando biogénico. Es una cosa que los... Biogénico. Esa es eso. Y bueno, yo no sé, pero... Creo que hay una medicina. Yo... Tendría que encargar de llenar estas cosas. Bueno, aquí tenemos la última sala El asistente del hangar Bueno, pues algunos han sido realmente obligados a ir abajo por que se hacen lo que fuera Tener aquí yo creo que había varios tipos ah, ahí ¿Está aquí? ¿Está aquí o? ¿Está aquí? ¿Está? ¿Está aquí? 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 y por qué esta 3 y y ayúdame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Adiós cabecilla ¿Quién más quiere puto esta cabecilla? ¿Tú? A ver, déjenme, déjenme todo lo que tengan No es lo que nos guíe, déjenme ¡Túbo a su nivel otra vez! ¡Felizme! ¡Felizme! ¡Mata! ¡Felizme! ¡Veicina! ¡Felizme! ¡Felizme! y ya no es el modo que provoca la adicional alcohol hay para los que cuando uno toma mucho alcohol que le des esa escalera hacia el cielo su arma se derugirá hasta alcanzar la posición muy buena se reajustará no le hago sentido porque el sitio es la no está bueno sería bueno por lo menos podemos activar esta hay una pregunta no tengo más váyate está bien nuestra defensa consta de tres batallones de infantería ligera 34 piezas de artillería de campo 108 vehículos blindados y 42 vehículos aéreos disponemos de 38 ICBMs permanentemente alerta y listos para su lanzamiento tan pronto como la casa blanca de su visto vuelo los códigos para activar las secuencias de lanzamiento son los códigos para activar las secuencias de lanzamiento son no 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 puedo me niego a no 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 Si les volváis las verdes, ¡sigadme! ¡Aaah! ¡Sí! Chicos, otra cosa que me compré un poco más de esa teoría es que se lo sacaron de esa teoría que les dije de que hay una gran posibilidad de que los alienígenas todos iniciaron la guerra y bueno, esto me lo compré un poco más para que está porque está intentando está intentando y 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 No sé por qué haces eso con el tema, me quedo callado. Pero si bien, esto es un poco más drástico, a mi gente está tratando de investigar o de conseguir los foys reales para poder... 38 veces, no estoy mal en el foy, porque son un foy con pocas ideas. Aquí había más, en su lado. Ay, este cabrón vino a pegarme acá. Acá mismo. A ver, a ver qué tenía. A ver qué vieron aquí. A ver qué vieron aquí. ¡Dale! Ah 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 me lo metió ¿Qué momento estoy poniendo chicos? Sí Muy raro porque no sé si esto está aquí pero si desde la una hasta la otra ah, caos hasta aquí a otra a otra a otra a otra a otra a otra ¡Suscríbete! 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 ¡Marica! ¡Wow! ¡No, tío! ¡No, este coquetón! ¡Así es la auto! Ahí está el motor pero hay que activar la puerta a ver un poco de mecanismo hay que pisar en la puerta hay que pisar en la puerta ¿Está seguro? ¡Está vivo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay verga! ¡Qué idiota! ¡Lol explotamos! ¡Claro! ¡No me había! ¡No me había descomprimido! ¡Tú! Bueno, vamos a hacer lo mismo que ahora Llegamos acá ¡Xuscríbete al canal! ¡Qué mucho! ¡ITCHÇA! ¡Suscríbete! Ya habíamos en la segunda parte y que ya era como tan necesario porque me había descomprimido pero no, todavía no me había descomprimido comprimido por el mismo creo que por esa misma razón los alienígenas murieron ¿no? pero... pero que les iba a decir chicos es muy raro que los alienígenas murieran así como así mirar no se nota mucho el tema de la gravedad, no se si esta nena tenga algún campo gravitatorio para que no saltemos muy alto pero no se nota, yo si noto, noto como si su personaje estuviera mucho más... digamos así lento ¿saben? o creo que es solo mi... no más lento sino que... ahora sí ahora sí vamos a tener mucho más cuidado no no estoy huyendo ya estamos aquí ya nos están descomprimando como voy a ponerme un vigilante no sé si me están enterando no sé si me están enterando Ah no, es un ingeniero. Me ocuparé de la puerta. ¡Venga! 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 Vale, la niña ya se metió por allí para abrirnos la puerta. Pero bueno chicos, yo creo que podemos seguir dejando este episodio por aquí. Espero les haya gustado muchísimo. Realmente a mí me encantó. Porque bueno, estamos una vez avanzando más acá en esta aventura. Y gracias por haberme acompañado. Un gran abrazo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!